¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo para hacer un review de la gala número 7 de Operación Triunfo. Y antes que nada quiero decirle a Mireia que ha sido fantástico tenerla en este concurso y ver su evolución. Creo que Mireia es una de las concursantes, aparte de más tapadas, que más ha evolucionado tiene mucho mérito. Así que bravo y enhorabuena Mireia, porque como viene a ser una guía tónica últimamente, ha sido como los demás para la puerta grande. Nada, sin más dilación, empecemos con el review de la gala número 7 de Operación Triunfo 2017. Antes de empezar quiero decir que estoy con alquinas, yo creo que me he pegado a los concursantes y encima tengo torticoles y por eso no puedo ir a el cuello. Estoy súper mega rígido. Nada, solo quiero decir eso, así que empezamos. Así que venga, vamos allá. Y hoy quiero hablar con Aitana. Bueno, últimamente Aitana tenía la sensación de que se estaba desinflando un poco y nos estaba demostrando todo el potencial que sabemos que tiene. Y de hecho creo que su mejor actuación hasta la fecha, bueno con Aitana, con Amaya también, pero para mí su mejor actuación hasta la fecha fue la que ganó con Sola Issues. Y desde entonces solo con Amaya pudo volver a hacerlo igual de bien, pero luego como que se estancó un poco tampoco ayudaba los temas, la verdad. Pero lleva un par de galas que son unos temas más de su estilo, tiene un rollo así más internacional, más moderno y creo que no los está haciendo saben aprovechar bien a Aitana. Y me da rabia porque es muy buena y no está sacando todo lo que lleva dentro. Y hoy ha estado desconcentrada, no ha estado metida en la canción, la ha desafinado, hoy no ha estado como debía estar y sintiéndolo mucho y han llegado a un punto en el que solo se pueden salvar seis. Me decía, bueno, pero Aitana hoy no está entre ellos y la nomino y la dejo en el puesto número nueve. Así que, bueno, vamos con Miriam. Miriam ha pasado de ser una de las mejores hasta encararse también en esas últimas galas. También hay que decir que el reparto no ayudaba en nada para lo que puede dar Miriam porque creo que a Miriam le da mejor un tema así rollo más soul o en inglés, en plan Beyoncé como en la primera gala. Y creo que no la han sacado a partido en estas galas, también lo digo. Pero la verdad es que para una canción que esperaba que le gane a volver a nominar, creo que ha sacado Petróleo de donde no había y ha hecho una muy buena actuación a pesar de estar enferma. Así que me gustó mucho lo que le dijo Yohu, por cierto, y hoy Miriam sí merece cruzar a Pasadela y hoy para mí ha sido de las mejores, así que enhorabuena y cruzas en el tercer puesto, enhorabuena. Vamos con Amaya. Bueno, Amaya, hoy creo que ha demostrado que es una de las más firmes candidatas a ganar el concurso porque es que la tía es que nunca falla, nunca es de las peores, siempre está ahí arriba. Quizás la gana anterior patina un poco, pero aún así estaba para mí súper bien, para lo difícil que era la canción. Hoy la verdad es que tenía un regalo y a diferencia de Aitana creo que ella la aprovecha mucho mejor, también era más fácil, hay que decir. Pero es que cuando ves a cantar a Amaya te quedas tan movado con ella que te da igual todo ya. Y la verdad es que yo me he sentido así, por cierto, la puesta en la escena ha sido preciosa, la veis aquí arriba, me parece un gran acierto y eso ha ayudado a que la canción no sea tan monótona y sea un espectáculo visual y auditivo. Así que enhorabuena, Amaya, y hoy para mí cruzas la Pasadela como mi favorita. Enhorabuena. Vamos con Cepeda. Bueno, Cepeda se ha vuelto a quedar, ha vuelto a cantar otra canción de Antonio Rosco y así como Miria creo que ha evolucionado de visar esgamas con temas, eligiendo otras que no son tanto de ese estilo, pues creo que Cepeda tenía que haber hecho lo mismo y elegirla que iba a cantar el Linkin Park, que vale, que ese día no tenía la voz bien, pero no significa que mañana estés bien y puedas cantarla. Ha cantado otra canción igual y creo que incluso la ha hecho peor que la semana pasada, ha desafinado, ha entrado mal al tema otra vez. Es decir, es que me gustaría decir que me ha gustado, pero es que no me ha gustado nada. Así que lo siento con Cepeda. Hoy se queda nominado también en el segundo 10. A ver si Cepeda, por fin, abre los ojos y elijo un tema más de su estilo, por favor. Más de su estilo o un poco más arriesgado, que él puede hacer cosas muy buenas. Miria Danchen o Mayón, que tampoco estuvo super maravilloso, pero estuvo mejor. Me gusta más como canta en inglés, a ver si canta en inglés para esta gala o no. Lo siento, pero está nominado. Vamos con Roy. Bueno, este fue el favorito de esta gala y la verdad es que me sorprendió, porque yo esperaba así verle entre los favoritos, pero de ahí al favorito, la verdad es que me quedé un poco flipando y fue al ofrecer que fue sacrificado para que él subiera. Y me sorprendió y estoy muy contento por Roy. La verdad se lo merece porque me ha quedado super bien. Y la verdad es que está mejorando más gala tras gala y está ahí currando el tío. Y hoy ha currado también. Y hoy para mí merecía cruzar la pasadela y no estoy de acuerdo con lo curado. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y la verdad es que me ha gustado, así que le pongo. Muy respetable, quinto puesto. Vamos con Agonay. Agonay. Bueno, Agonay la verdad es que desde la gala 5 de Estón Luminado la verdad es que se ha puesto las pilas y está cantando muy bien. Está transmitiendo que eso es muy importante, que eso creo que le faltaba más. Y ha dejado un poco de lado sus gorgoritos y excesos vocales que no le beneficiaban tanto. Y hoy se ha puesto serio, se ha puesto relajado, tranquilo y ha cantado la verdad es que muy bien. Y para mi gusto la ha hecho mejor que Raúl. Y ha sido una canción bonita, un poco sosa, porque si no fue a acuerdo de eso, admitamos que es una canción bastante sosa. Pero creo que la ha hecho bastante bien, así que para mí cruza la pasada en el cuarto puesto. Enhorabuena, Agonay. Vamos con Raúl. Bueno, Raúl la verdad es que lleva unas galas en las que para mí no estaba demostrando todo eso que puede dar y sabemos que puede. Y creo que se ha estancado un poco, pero no en plan de evolucionar, sino que se ha relajado, que es distinto. Y creo que es verdad, merecía un toque de atención. Quizás lo merecía más en la anterior gala o en Dancing in the Moonlight. Hoy quizás estaba un poco mejor. Pero ¿sabes qué pasa qué? Es que quedan tan pocos que es muy difícil ya salvar a uno o a alguien. Y a mí Raúl hoy se me ha quedado un poco pequeña lo de Agonay. Y no vocalmente, sino... Es como que me parecía que Agonay lleva las rindas de la canción. Incluso hasta en el beso me parecía que iba a ir a dárselo, ¿sabes? En cambio en el pase de Mikros me parecía algo más mutuo. No sé, me ha parecido que está un poco desequilibrado en ese sentido el dúo. Aún así Raúl le ha puesto ganas y se ha notado, pero me ha faltado más. Se le veía como nervioso y tranquilo, como pensando todo el rato todo lo que tenía que hacer. Y al final incluso el beso no me ha resultado tan natural como lo fue el de la base de Mikros. Que también te digo que si te ven 5.000 personas, bueno menos en la gala, entiendo que te cortes un poco, pero Agonay no le veía, ¿sí? Entonces tenía que haber sido algo más igualado. Aún así, bueno, no me disgustó, pero creo que no fue de las 6 mejores. Entonces por descarte lo tengo que poner en el número 7. Lo siento. Ojalá se quede el lío porque creo que es... Al menos comparando las trayectorias me parece mucho mejor que Cepeda, así que ojalá se salve. Bueno, vamos con Nerea. Nerea la verdad es que ha pasado de unas semanas muy buenas y hoy la verdad es que ha demostrado que puede sacar, igual que Miriam, Petróleo, que lo que he dicho, de una canción que a priori parece muy nominable. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien, ha afinado perfectamente, por fin. Ha sido una canción que parece que no, pero se ha lucido vocalmente. Ha dado un rollo súper dulce y hasta ha ayudado a Miriam a sacar esa dulciera que pensábamos que no tenía. Y ha quedado un dúo muy compenetrado, como muy afín y la verdad es que me ha encantado. Y estoy muy orgulloso de ellas porque he pensado que iban a hacer mal, la verdad. Yo lo admito, pero no, la he hecho muy bien. Así que me quito el sombrero por Nerea y por Miriam también. Y enhorabuena a Nerea porque cruzas la fase a ella en el segundo puesto. Bueno, nos quedan... Bueno, Alfred la verdad la he nominado porque creían que merecía un toque. Y creo que han hecho bien porque creo que... Sabemos que Alfred es un crack y sabemos que yo al menos creo que voy a haberlo hecho bastante mejor con esta canción. También es verdad que Michael es muy difícil y la sombra de Michael es alargadísima. Y para mi gusto se ha quedado un poco grande Alfred. Y creo que ha tendido demasiado, como dice, el hacerle un homenaje a Alfred en vez de hacer su propia versión de la canción. Y se ha quedado como si fuese un espectáculo más, que como una actuación en la que tenía que demostrar sus más cualidades de él. No sé, le he visto más como si fuese una... casi una imitación de Michael Jackson. Le ha cantado bien, pero no sé, me ha faltado más rollo, más, no sé, más Alfred, no tanto Michael. Y creo que es el problema de esta canción. Y mi gusto, la verdad, es que a mí esperaba más Alfred. Y viendo una gala en la que todos van mejorando, pues creo que es justo que Alfred hoy esté nominado. Así que yo al menos hoy lo pongo en el octavo puesto. Lo siento, no me matéis, me gusta la 3T. Y acabamos con Ana Ward. Que bueno, la verdad es que hoy la han nominado. Era esperable, porque Valeno ha sido la mejor actuación de Ana vocalmente. Pero, joder, es que Ana se planta en escenarios que parece que cambia todo. Da igual si ha desafinado o no. Si está muy desafinada se nota, pero aunque ha desafinado un poco. Pero es que lo salva tanto con su presencia y lo vende tan bien. Que te quedas embobado mirándola con esa copa de vino o whisky o lo que sea. Es que es tan convintente Ana cuando la ves actuar. Y a mí la verdad es que me ha encantado. Y bueno, hay que ser justo así porque realmente no han sido de las mejores. Pero tampoco han sido de las peores. Así que encuentro que Ana se la ha currado y es una tía muy curranta. Y a mí me está ganando poco a poco, como dice la canción Navaral. Me está ganando poquito a poco. Y por eso Ana Ward hoy, para mí, te mereces cruzar la pasada en el sexto puesto. Enhorabuena. Y nada, hasta aquí el repaso de la gala número 7 de Resident Evil 2017. Ya sabéis, podéis escribirme aquí debajo a quién hubieseis dominado vosotros, cuál sea vuestro cop, a quién queréis salvar. Lo que sea, vuestras inquietudes, lo que les perturbe, lo explicáis aquí abajo en los comentarios. Dadle like y todas esas cosillas. Y nos vemos en la siguiente gala. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!